Las alertas académicas de la Universidad Católica se crearon para detectar y apoyar de manera oportuna y pertinente a los y las estudiantes que presenten dificultades académicas, favoreciendo así su graduación. Cada unidad académica define entrevistadores, quienes tienen el rol fundamental de acompañar a los alertados de su unidad, realizando una entrevista inicial para analizar en conjunto los factores que pueden estar dificultando el avance académico y promover que los y las estudiantes alertadas establezcan compromisos para mejorar su situación. Durante el semestre, deben realizar un seguimiento para ir viendo las mejoras y ofrecer los apoyos necesarios. Finalmente, una reunión de cierre que oriente a los y las estudiantes y en la que se registre el nivel de logro de los compromisos. Para apoyarles en esta tarea, contarán con el acompañamiento de la unidad de seguimiento académico y el trabajo de las unidades de servicio, de modo de trabajar colectivamente para potenciar el aprendizaje de todas y todos nuestros estudiantes. Para más información, ingresar a alertasacadémicas.uc.cl y ante cualquier duda, consultar a seguimientoacadémico.uc.cl